Elecciones que nuestro sector, el Partido Demócrata Cristiano, apoya y ha definido hace un tiempo que va a apoyar la candidatura de Daniel Martínez. Las propuestas, las distintas alternativas que tenemos dentro del Frente Amplio, cada una con sus características y su impronta, pero nuestro sector ha determinado que la candidatura de Daniel Martínez sería la más potable para llevar adelante y que sea el próximo presidente de todos los uruguayos. ¿El político nunca descansa? Obviamente ustedes ya han mantenido reuniones en la interna y también están proyectando o están organizando también encuentros reales con los más cercanos, un poco para poner arriba de la mesa la propuesta. Ese tipo de actividades es como vos decís, no descansa y se hace permanente. En estas instancias donde entramos en tiempos de campaña electoral, eso se intensifica, se hace cada vez más asiduo y mientras que pasan los días. Nosotros venimos haciendo reuniones en distintos lugares y también acá, en la Casa del Partido. Es por eso que nosotros estamos proponiendo que a partir de las 19 horas vamos a hacer un activo militante, donde nos vamos a juntar los militantes de esta Casa, los militantes del Partido Demócrata Cristiano, también los militantes y los compañeros del MAS, que es un grupo con el cual hemos hecho un acuerdo para esta instancia de las elecciones internas y todo otro compañero independiente o que se sienta afín a esta Casa y a la propuesta de nosotros y a nosotros como compañeros de distintas instancias para que puedan venir a esta reunión que vamos a hacer a modo informativo, a modo de movernos, a modo de plantearnos un plan de acción para el futuro a vida cuenta de esta primera instancia que tenemos, que son las elecciones internas en junio de este año. Gracias.